¿Estás enojada conmigo? No, Daniel, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, me preguntaba si querías ir a cenar y después a bailar conmigo. Me enteré que en el hotel hay mis que vivo en las noches. Ay, Daniel, me encantaría, pero ya tengo otro compromiso. ¿Y mañana? ¿Mañana vas a tener otro compromiso? Sí, y por favor, no insisto. ¿Con quién vas a salir? ¿Con el maestrito Álvaro o con el doctorcito? Sí, va a salir conmigo la señora Pilar, la mía. ¿Por qué la pregunta? Pues porque usted no la quiere. Usted no la merece.